Hola a todos, soy Sergio de FocoCity.es y hoy estoy aquí para hablaros del AVRX1600H de Denon. Este modelo de receptor se sitúa entre la gama de entrada y la gama media de Denon y es una de las opciones más interesantes que tenemos en el mercado en estos precios. Como vimos en el anterior vídeo, hicimos un pequeño repaso en las conexiones de entrada, salida y prestaciones, está muy completo en conexionado, en entradas HDMI, en tema de Wi-Fi, Bluetooth, opciones multi-room, coneos, así como certificación para Spotify, Tidal, etc. Por repasar rápidamente las prestaciones en audio y vídeo, como ya hicimos en el vídeo anterior, recordad que viene con certificación para archivos de alta resolución, Hi-Res, tenemos Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos, DCSX, Dolby Vision, también importante y, bueno, por otro lado, control de Alexa, control de Google Assistant y Airplay 2. También EOS para el tema de multi-room, como ya viene siendo habitual en estos equipos desde hace unas generaciones. Pues vamos a proceder a realizar la calibración, para ello hemos abierto la aplicación de Audisei y le vamos a dar a crear nuevo. Aquí ya vemos que tenemos un perfil creado previamente de unas pruebas que hemos realizado y le daremos a nuevo perfil. Aquí, vale, busca la UR que tenemos en nuestra red, en este caso está conectado por cable de red, el móvil por Wi-Fi, lo ha localizado. Vale, y aquí vemos la pantalla inicial donde está la configuración inicial que le habíamos dicho en las opciones anteriores. Vemos que está todo correcto, le daríamos a siguiente. Hemos colocado el trípode, aquí nos va indicando que lo tengamos preparado. Hemos de conectar el micrófono, así que vamos a ello y seguimos. Una vez conectado el micrófono, continuamos. Nos va indicando dónde tenemos que ir colocando los puntos de medición a lo largo del sofá o la zona de escucha. Es muy sencillo, es todo muy gráfico como vemos. Comenzamos por el primer punto de medición y le damos a siguiente. Aquí nos indica que esté la sala en silencio, esto es muy importante para que los resultados sean lo más óptimos posible. El siguiente paso es realizar todos los puntos de medición. Como son bastantes, vamos a solamente enseñaros cómo sería el primero. A partir de aquí se realizan todos y cuando finalicemos continuaremos. Bien, una vez medidos todos los puntos, pasamos ya a la siguiente pantalla. Y aquí tenemos un par de opciones que nos pregunta Odisei si queremos activar o no. Son el Dynamic EQ y el Dynamic Volume. El Dynamic EQ es la ecualización dinámica. Es una opción bastante útil para escuchar películas a volumen bajo porque realza los graves más profundos, los canales de efectos también les da un poquito más de vida, los agudos también. También es como un loudness aplicado al sistema multicanal, bastante útil como digo para ver cine a volúmenes bajos. El Dynamic Volume ya es una especie de compresor que va a hacer que haya menos distancia entre los sonidos más bajos de la película y los sonidos más altos. También es útil para, sobre todo, ver cine de noche, para que no haya sobresaltos, no molestar a vecinos o otra gente que esté en casa. Aquí ya es un poco a gusto de cada uno, si lo activamos o no. Damos a Siguiente y tenemos que darle un nombre a esta calibración. Aquí vemos las diferentes opciones que nos permite la aplicación y vamos a hacer un repaso por cada una de ellas, de arriba a abajo, para ver un poco cómo se navega por aquí y qué podemos hacer, configurar, opciones que podemos cambiar, etc. Y en esta primera pestaña tenemos, como su nombre indica, el resultado de la detección del altavoz. Esto es lo que interpreta Odisei que tenemos colocado en sala. El tamaño de los altavoces, también el filtro, si lo corta a tantos hercios o lo deja como toda banda. Aquí lo normal es editarlo porque, normalmente, aunque un altavoz sea columna para cine, es recomendable, por ejemplo, aplicarle un filtro a 80 hercios, como dice la norma, a 60, un poco a gustos, pero no dejarlo en toda banda porque eso va a consumir mucha potencia del amplificador. Y los graves, entendemos que es mejor dejarlo, en este caso, al subgrave, porque tenemos un subgrave que va a desempeñar mejor esa labor que cualquier altavoz que tengamos colocado. En este caso, hemos preferido cambiar todos los altavoces a tipo pequeño y cada uno con un filtro un poco que consideramos más apropiado, según el tipo de altavoz. Pasamos a la siguiente página en esta pestaña. Vemos las distancias y los niveles. Aquí lo normal es dejarlo tal como está. Odisei ahí es bastante preciso. En todo caso, después, una vez ya hecha la calibración y ver los ajustes, con un sonómetro podemos ir uno por uno ajustando bien más al detalle lo que sería el volumen. Pero vamos, en este caso, lo vamos a dejar tal cual nos ha dicho Odisei. En la segunda pestaña vemos el resultado de corrección de sala. Esto es lo que ha medido Odisei. Nos lo especifica en unos gráficos por altavoz. Son bastante aproximados, ¿no? Es muy preciso porque no es un sistema de medición profesional. Pero podemos ver un poco si tenemos algún problema importante de mucha ganancia en graves, algunas cancelaciones, algunos valles. Podemos ir repasando altavoz por altavoz para ver qué es lo que tenemos. Los delanteros, el central, los U-Round. En este caso vemos que hace un buen trabajo reduciendo por la parte grave. Los altavoces de altura, que en este caso corresponden a los atmos. Y el subwoofer también hace un trabajo de corrección bastante bueno. En esta tercera pestaña de opciones de sonido, tenemos simplemente un par de opciones de qué tipo de atenuación tendremos en agudos. Más suave, una caída más suave en esta opción y una caída más pronunciada solamente en el último extremo. Aquí va un poco a gusto. En nuestro caso lo vamos a dejar por defecto, que es la primera atenuación. En esta pestaña de compensación de rango medio, simplemente seleccionamos sobre qué altavoces queremos que se realice esa compensación. Esta compensación es una reducción que hace Audisei en la zona de los 2 kHz en base a unos estudios de mejora de confortabilidad acústica, por la manera en que el oído humano detecta esa zona media frecuencial. En esta pestaña de editor de curva, tenemos la posibilidad de editar la respuesta de secuencia de cada pareja de altavoces. Es muy útil para adaptar el sonido a nuestros gustos personales. Le podemos dar realce en graves, en medios, en agudos, un poco a nuestro gusto, cambiando el canal delantero, el central, lo mismo. Simplemente es marcar el punto que queremos retocar, realzar y le damos más o menos ganancia. Por ejemplo, en este caso vemos como en el subwoofer podemos realzar un poquito la zona intermedia para darle un poco más de patada, cosas que a veces puedes echar en falta un poco según el equipo que tengamos. En la pestaña de rango de frecuencia de filtro, podemos decir desde o hasta qué punto queremos que Audisei actúe. Esto es muy útil porque en salas que no están tratadas acústicamente, lo ideal es que no se ecualice nada por encima de 500 Hz. En este caso, lo podríamos seleccionar deslizando esta pestaña a 500 Hz, ya sea en altavoces delanteros, en el central, en los surround. Por cada pareja de altavoces podemos decir hasta qué punto queremos que ecualice Audisei. Esto también es una de las mejores opciones que tenemos gracias a esta aplicación. Una vez hechos los ajustes que consideramos a nuestro gusto, lo que vamos a hacer es enviar la calibración a la VR, porque en este momento todo el cálculo lo está realizando la aplicación del teléfono. Nos localiza otra vez nuestro Denon en la red, lo seleccionamos y le enviamos la calibración. Como habéis visto, el sistema de ajuste y calibración es muy sencillo, es simplemente seguir los pasos. Y una vez hecho, el resultado que tenemos es excelente. Esto es gracias también a la aplicación de Audisei, que nos permite unos ajustes que no podríamos hacer si no fuese a través de ella. Hay que recordar que no viene incluido en el precio del receptor, habría que comprarlo aparte. Son 20 euros, pero es un dinero muy bien invertido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, nos podéis contactar a través de la web o por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!